Lamentablemente este fin de semana se dio el último adiós a Raciel Cabrera García, director de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar en Oaxaca. El funcionario viajaba con otras dos personas, una más, Lilia Flores, que viajaba con él, también perdió la vida en un accidente en una zona muy peligrosa de Oaxaca, el espinazo del diablo. Raciel Cabrera García, titular de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar del Gobierno de Oaxaca, falleció este fin de semana en un accidente automovilístico cuando realizaba una gira de trabajo por el Estado. Según información preliminar, el accidente carretero fue originado por una volcadura en un barranco y se registró cuando regresaba de un evento en Santiago Juxtlahuaca, en la región mixteca de Oaxaca. Los hechos ocurrieron en un punto sobre la carretera federal Juxtlahuaca-Guajuapan, a unos kilómetros de la desviación a Silacayuapan, mismo que se denomina espinazo del diablo. Al respecto, autoridades en la región informaron que César Osorio López, delegado de Protección Civil en la Mixteca, solicitó el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para rescatar el cuerpo del funcionario. Tras el accidente, el gobernador Salomón Jara Cruz informó que suspendería su gira de trabajo del fin de semana y reiteró su apoyo a la familia. Posteriormente se confirmó que en el accidente también falleció una mujer que responde al nombre de Lilia, quien era colaboradora de la dependencia, otra más resultó herida y fue trasladada a un hospital para recibir la atención médica adecuada. Para las noticias, en el más informó, Franco Arteaga.